Actualmente se evalúa el desarrollo en función sobre todo de dos criterios, sería primero el criterio morfológico de cómo va realizando el embrión desde la primera división embrionaria, desde que el óvulo está fecundado se empieza a dividir la primera división, la segunda división de dos células seguras divididas por cuatro, que eso sería la morfología que va cogiendo ese embrión y la cinética, que sería en qué momento realizar esas divisiones. Entonces el conjunto entre la morfología y la cinética es cómo se puede evaluar el desarrollo embrionario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.